Hola, en este video te estaré presentando ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita, ya que eso me motivará a seguir subiendo este tipo de contenido. Sin más que decir, continuemos. Como sabes, la Tierra gira en su propio eje y alrededor del Sol. Pero eso es solo lo básico, y si deseas saber más, quédate, porque esto es ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Para empezar, todo lo que estuviera en la superficie recibiría un impulso, y este enviaría a todo hacia cualquier lado. Otra cosa es que nuestros días serían más largos, aproximadamente podrían llegar a durar hasta un año, ya que si dejara de girar le tomaría 8700 horas en volver a la misma posición. Después de dar una vuelta entera alrededor del Sol, la Tierra se convertiría en una esfera perfecta. Actualmente tiene una forma de esfera ublato, con los polos achatados, y esto se debe justamente por los movimientos que realiza. Por lo tanto, si se llegara a convertir en una esfera perfecta, esto ocasionaría que los océanos cambien de posición en el planeta, inundando inmensas extensiones de Tierra, principalmente a las ciudades costeras. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y dejes tu like, porque yo soy Deglex y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!